Cuando de celebridades se trata, las redes sociales se llenan de temas que generan miles de comentarios sobre lo que acontece en la vida diaria de las estrellas. Recientemente la esposa de Larry Hernández se colocó en el ojo del huracán luego de compartir la noticia de que se sometería a cirugía para todo su cuerpo. Y es que las redes sociales son otro mundo que explota con mucha información acerca de la vida de las estrellas, pues recientemente a través de las mismas ha comenzado a circular un video en donde el mismo Larry Hernández mostró a su esposa acostada desde una camilla de hospital. Kenia Ontíberos, la esposa de Larry Hernández, se caracteriza por ser una mujer muy abierta con su público y los fans de su marido, por lo que ella no esconde sus emociones y muestra con todo orgullo todo tipo de acontecimientos que ocurren en su vida diaria, por algo también le gusta es presumir de su belleza. Cansada de recibir duras críticas por su aspecto físico al tener unos cuantos kilos de más, la esposa del intérprete de Ojalá te vaya mal tomó una drástica decisión y por medio de su Instagram reveló que se sometería a una cirugía en donde retocaría varias partes de su cuerpo.